Hay una interna en Chivas y Alejandro Ramírez nos va a explicar qué significa, a quién le está afectando y qué le está afectando en Chivas. Por favor, Alejandro. Empezamos por la pretemporada, ¿no? En la pretemporada hacen un compromiso todos de ir por el mismo rumbo y en especial por el tipo de fútbol que se va a desarrollar, se les comienza a meter la idea por el tipo de fútbol que despliegan, que Alan Pulido puede pelear con los mejores goleadores del fútbol mexicano y meterse ahí y estar en la punga por el título. Entonces, con Alan Pulido ha habido muchos acercamientos de parte de Matías Almeida para estar en la misma sintonía, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, vamos a jugar de esta manera. Jugar para él. Con la llegada de Pizarro, tú vas a tener más opciones. Buscarlo. Lo están buscando, los entrenamientos hemos visto cómo han estado desarrollándose a la ofensiva. ¿O sea que lo va a tirar los penales? De hecho, los ha tirado. Pues ya, pero... Aunque los haya fallado. Sí, pues, pero va a ser el tirador base. Sí, 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 sí. Me imagino, Dios, con esa idea de quererlo hacer goleador. A Pulido no le asusta, ¿eh? No, no, yo sé que no. O sea, Pulido, recuerden que después tomó el balón y dijo, se ha sido, espérame, compadre. Si no, lo asustaron ocho narcos. ¿Cómo los pasión? ¿Qué le va a asustar un penal? ¿Ochón narcos? Ahí rompió con el esquema, Tamayito. Por favor. Bueno, partiendo de ahí, y Matías Almeida queriendo meter una línea en el equipo de respeto, de compromiso, de entrega total en cada uno de los partidos y también en cada uno de los entrenamientos y dejando claro que aquel jugador que esté mejor es el que va a actuar, se llame como se llame o ha sido el mejor partido, pero si en la semana no trabajó como debe, quedan claros que los va a sentar.